¿Cuántas son? ¿Es dos más? ¿Cuatro? ¿Los cinco? Los cuatro. ¿No son los cuatro? ¿Es aquel también? ¿Eso dice que no es pero que no es el 6 y el 3? Yo he visto todos ahí de su conversación. ¿A mí no me he hecho mucho? ¿Por qué no me he hecho mucho? ¿Queríamos rolear, mamá? ¿No nos conozco a este espacio? ¿Son tus amigos o no? ¿Há? ¿Son tus amigos? No, los conozco. ¿Por qué la señorita dice más que tú no me has hecho? Ella me conoce, yo vengo todos los días. Supongo que en mi casa me hay una mica de moto y ella me está diciéndote que tú también estás con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué querían hacer ustedes? Estaban robando la pantalla de la computadora. ¿Entonces qué estaban haciendo? Ya se la han puesto al toque. Una bolsa grande. ¿Tienen, no? ¿Ya ves? ¿Esta bolsa? Sí, sí, esa. ¿En esa bolsa grande? Sí, en esa. ¿Cuál pantalla ha sido? De la cuarta. Afuera, cuando se ve, por favor, se han estafado. Pero la bolsa la ha dejado aquí, a su amigo la ha dejado desde la serie. ¿Por qué? ¿Qué pasó, señorita? ¿Estaban sacando los accesorios de la computadora? Es que por eso me está diciendo a mí, amigo. ¿Cuánto se hagan? Pregúntale al caballero, pregúntale a la joven. ¿Qué cosas estaban sacando? No, se entiende. O sea, la pantalla se la han sacado. Se la han sacado. Pero él viene a entrar solito. Mira, si entraremos juntos, si entraremos... ¿Es la primera vez que vienen acá? Sí, sí, la primera. Él no venía así. ¿Los otros personas, sí? ¿Cómo? ¿Los otros personas, sí, primera vez que vienen? Sí, ellos sí, primero. Pero son sus amigos. No son mis amigos, entienden. Él es el primero que ha entrado. Él viene a entrar solito. Él viene a entrar solito. Él viene a entrar solito. Vamos a entrar solito. Sal y luego, ¿eh? Voy a entrar solito. Gracias.